No tenía cinco años, tenía mucha sed, así que me dirigí a la cocina en donde estaba mi madre y le dije, madre, tengo mucha sed, y ella no me hizo caso porque estaba lavando los platos. Mi pequeño ser de cinco años no alcanzaba el agua, pero sí alcanzaba los pasos. Después de unos minutos regresé a la cocina con un vaso lleno de agua. Mi mamá volvió a verme y me dijo, ¿de dónde sacaste esa agua? Yo le dije, rica, guita. La llevé con mi mano de cinco años hasta el baño. Había tomado la de la excusada. No, no.